De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te darán explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí un fiel en flor Es el clave de tu piel y de tu amor ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya No cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiará Cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mar Cambiarás pero nada podrá ser de nuevo igual Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiará Me alejo pero irás mi recuerdo Y en el mismo momento me sentirás por dentro Te quiero Como el pájaro al viento Como viene la noche A los amantes secretos América Es América América Todo un inmenso cantín Eso es América América Cuando Dios hizo el eterno Pensó en América No sufras más Quizá mañana nuestro llanto pide atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Que tú me das Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo 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 ¡Gracias por ver el video!